Soy Esteban Bravo Bade, ex-catedrático de Odontología de la Universidad de Barcelona y presidente de la Comisión de Especialidades del Consejo General. Yo creo que sí, son necesarias las especialidades en odontología porque ya existen de facto, muchas veces, muchos profesionales en nuestro país tienen práctica limitada, práctica exclusiva a una materia de la odontología. Lógicamente, esto reforzaría esto que existe efectivamente y legalizaría con un título oficial otorgado por el ministerio correspondiente. El número de especialidades yo creo que es un factor que prácticamente se tendría que empezar a estudiar a posteriori. La causa por la cual todavía no existen estas especialidades en odontología es debido a que el grado de odontología es una licenciatura o como se le llama ahora un grado muy joven. Es uno de los últimos que se han creado. Pensemos que venimos de medicina con especialidad de estomatología y que hace 25 años que se creó la licenciatura de odontología, actualmente grado de odontología. Y, lógicamente, esto lleva un proceso importante de generar una serie de reales decretos, etc., etc., para que se puedan establecer estas especialidades. Lo que sí que consideramos es que es urgente y es de apremio el que se creen desde la organización colegial. Llevamos muchos años con reuniones con la administración solicitando estas especialidades. Se excusaban, en parte, con este decreto de troncalidades. Efectivamente, ha salido el decreto de troncalidades y vamos a trabajar y vamos a insistir nuevamente en que, de una forma más rápida posible, aparezcan o se empiecen a formular estas especialidades. Yo creo que lo fundamental para conseguir estas especialidades es que los tres estamentos que representamos nuestra profesión, que es el Consejo General, Universidad y Sociedad de Científicas, se pongan de acuerdo para hacer una solicitud única a la administración. En el momento que consigamos, y creo que es muy fácil, lo vamos a conseguir muy rápidamente, este consenso entre esos tres estamentos y vayamos a la administración con unas ideas claras, concretas y concisas, y todos a la vez, y con los mismos criterios, creo que, o al menos espero y deseo que se formulecen rápidamente las mismas. En absoluto, bajo ningún concepto, y además con dos criterios básicos y fundamentales. En primer lugar, si los nuevos planes de estudio de las universidades han tenido sus pros y sus contras, dentro de los pros del contexto de lo que se llama Bolonia respecto a los planes de estudio, yo creo que aquí ha salido un factor muy importante. Antes, los planes de estudio, tanto los planes de estudio y de cada una de las asignaturas, venían con objetivos que tenía que cumplir el alumno. Bolonia ha cambiado completamente el concepto y ahora son competencias. Y el alumno sabe perfectamente cuándo sale, cuáles son las competencias que tiene que haber asumido durante el grado. Estas competencias son intocables. No hay ningún estudio de posgrado, ningún curso de posgrado que pueda disminuir en absoluto las competencias adquiridas en el grado. Esto es básico y fundamental. Este es el primer punto. El segundo punto, yo pienso que había una cierta reticencia de que los odontólogos generalistas pensasen que podían tener problemas con los especialistas establecidos en el momento determinado. Entonces, yo pienso que no, que es todo lo contrario, es una ayuda total y absoluta. Pensemos que cada vez más los estudios de odontología tienen, es decir, ser un profesional de la odontología tiene más competencias que hace unos años. Cada vez se complica más, entre comillas, nuestra profesión y dominar absolutamente todos los campos es prácticamente imposible ya desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista docente. ¿Por qué? Porque si bien se incrementan muchísimo las competencias que se tienen que asumir, disminuyen enormemente el número de créditos que nos dan para poder enseñar estas competencias. Entonces, lógicamente, hace falta un incremento de estas competencias que esto te lo dan las especialidades y los posgrados. Entonces, en este momento nos encontramos que un generalista que tiene todas las competencias y que puede hacer absolutamente todo puede encontrarse en determinados casos que por la complejidad del caso, por la dificultad del caso, por la responsabilidad del caso, piense que sería mejor una ayuda y tiene la ayuda con el especialista. Es decir, no es una competencia que existe entre generalista y especialista, sino todo lo contrario, una ayuda que tiene el generalista con el especialista. Si trabajamos conjuntamente y estamos en el mismo barco y navegamos con la misma dirección los tres estamentos, consejo, universidad y sociedades científicas, creo que vamos a conseguir unas especialidades de calidad que es lo importante y lo más rápidamente posible porque el fin de todo, única y exclusivamente, es dar una mejor atención sanitaria a la sociedad y en nuestro campo bucodental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!